Hola aventureros y hola aventureras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy RainHundedDool y el día de hoy vamos a jugar Team Kirby Class Deluxe, el juego de Kirby Free2Play de Dishon. A ver que nos dice el WhatletD, nuestro querido amiguito el WhatletD Pañuelo. Hoy es miércoles, los miércoles recibe fragmentos adicionales, los más que puedas. Adiós, WhatletD Pañuelo, que me dice. Ah, es hora de cosechar manzanas, toma. Me regala 5 manzanitas. La siguiente cosecha será el 12 hasta entonces, son las 6, o sea la próxima cosecha será el día siguiente y vamos a ver que aventureras tenemos la suerte de reclutar el día de hoy. Lo de reclutar aventureras es una pena que solamente fuera a utilizarse 3 veces, pero bueno, te ayuda en parte. Tengo 6 fragmentos de luz, 6 fragmentos de fuego y 3 de agua. Y tenemos a este Kid, el Sigtum Devin de Estados Unidos de América, Let's Go. Kawaii Girl y el cosa, Fred Bird de Estados Unidos de América. Y por cierto, la Kawaii Girl dice, dice, Hi Fighters. Y tiene 2 de plata y 4 de bronce. Y este tiene, pero bueno, ese lo dejamos para más tarde. Hola, Ice Cold. Hello there. Hola, Sitter. Hola, Fred. Y ahora... Hola, Pikachu. Que es muy extraño que haya uno que se llama Pikachu. Hola, Nissan. Y finalmente, hola. Kawaii Girl. Bueno, ahora... Vamos sin... Más preámbulos a la próxima misión. En nuestra última ocasión hicimos... Hemos completado ya el valle. Derrotando al Sr. Molster. Y al rey... O sea... Hemos completado el filo del valle. Y nos tocaba la misión peligrosa. La primera misión peligrosa. Que era... Enfrentarnos a Craco. Así que... Vamos a darle una manzana. Y antes de eso... Vamos a hablar con el valle de pañuelo. A ver si... Nos hace crecer el... El manzana. Porque ya tenemos más de 50. Porque ya tenemos más de 50. Te cuenta algo... Si quieres... Ya tengo más de 50. Tengo 70. ¿Por qué no me da más? ¿Por qué no me da más? Ya abre contigo, Skull. Es que crezca el manzana. Ok. Y mete más manzana. Ah... Are, are. Bueno. Olvidémonos de eso. Y vamos a... Que... Tenemos que hacer... Craco. Derrota a Craco. Ninguna nadie lo cae. Tienes que hacer nivel 5 mayor. Y consigue oro en esta misión. Bueno. Vamos a... A llevarlos a nadie. Porque ya está el mundo. Está aquí. Está... Vamos con todo. Ya que... Ya tenemos a dos asignados. Dos de los... Vemos. El cielo oscura se arrepiente. Mientras los héroes... Explodan las dunas de Craco. De Craco. La criatura de la nube está cerca. Ya. Desafía el espíritu totalmente en esta misión peligrosa. Y ahora nos toca enfrentarnos a Craco. Craco ha aparecido. Un minuto. Porque se... Se me olvida que era acá. Se acomoda a veces como quiere. Gracias. Gracias. Que necesitan... Gracias. gracias gracias Virgia al fin oh se esta subiendo detenga cracko sube bueno gracias vamos cracko se que no causarás muchos problemas así que tengo una acomódate bien micrófono perfecto perfecto la última coge la perfecto ya tenemos todas perfecto dos perfecto tres perfecto pero el verde la tenía que meter la pata tenías que meter la pata verde muy bien adiós 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 cracko el ojito el ojito adiós adiós bien hecho y y y en serio en serio solo tuve un bronce bueno el tiempo di que que era lo único que podía obtener no completé ningún enemigo en el día de lo que yo derroté a cracko conseguí la misión siendo nivel 5 y y derroté y como dije nos tuvimos 14 manzanas 5 fragmentos de luz y 6 fragmentos de fuego puedo usar equipamiento de nivel 4 y 5 elige área los seres legendarios han puesto a superar la misión peligrosa con éxito ahora se abre ante ellos el camino a las ruinas que peligros les aguarda nuevos enemigos han invadido el valle y las dunes sin tiempo para saciar el hambre los héroes parten pero bueno todavía me queda energía obviamente así que puedes invitar a 20 líderes a la aldea de la pantalla táctil te acompañará en misiones y te van a regalar regalos de G2Js eso más o menos aquí hay un nuevo enemigo Clarion Short y aquí hay otro nuevo enemigo Bunker y aquí hay un enemigo nuevo los el equipo doble colosal incluyendo el Wattlet gigante y un aliado extra y Blocky pero bueno gente creo que me dará tiempo no porque la energía que me piden aquí es 7 la energía que me piden en esta me imagino que es 7 y en la otra sería 7 o sea solamente me va a dar para una pelada más así que bueno gente creo que lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado yo he sido Ryan Handed Dool y nos vemos en otra aventura de Team Kiri Clash de Luz así que ya saben yo soy Ryan Handed Dool y nos vemos en la próxima aventura chau chau aventureros chau chau this si pero a a J